2022, ¿quién me diría que comenzaría el año subiendo un vídeo criticando a Kaido y diciendo que es un mal villano? Bueno, ¿quién diría que empezaría el vídeo subiendo un vídeo con guión? Algo que no pasaba desde hace ya muchísimo tiempo. Ya lo comenté en una publicación recientemente, y es que he decidido hacer algunos cambios en principio temporales en el canal. Unos cambios que podrán asustaros o encantaros de primeras. Espero que sea más bien lo segundo. Quiero crear un contenido más mimado y currado, aunque eso suponga subir menos vídeos. Quiero crear vídeos que me gustaría a mí ver como consumidor de YouTube, que obviamente soy. Pero no os preocupéis, de momento es temporal y solo el futuro dirá qué versión mía os gusta más y cuál se queda. Pero volvamos a Kaido. Empezar el año criticando a One Piece. Inaudito, empezar el año criticando al principal villano de un arco que debe llevar ya como 900 episodios. Oda, has tenido tiempo de sobra de crear un buen villano, no hay excusas. Kaido podría ser mejor, todos lo sabéis, y ha habido tiempo de sobra para plantear el personaje y traernos algo mejor. El principal mensaje del vídeo es que Kaido me gusta muchísimo. Es imponente, representa muy bien lo que el mundo de One Piece llama Junko, un verdadero emperador del mar en cuanto a su apariencia se refiere. Y lo que vemos de primeras. Pero claro, a poco que hayas visto más y más interacciones de Kaido, te habrás dado cuenta de que no tienen nada que le haga especial como villano, ni como personaje. Antes de entrar al tema en serio, debo decir que hago este vídeo desde la perspectiva de alguien que va al manga al día y solo habla del anime en este canal por respeto a los que no quieren spoilers. Por lo que si no tengo en cuenta cosas que no se hayan visto en el anime, no me lo echéis en cara. Y también hay que tener en cuenta que el arco, el infinito arco de Wano y cuyo antagonista es Kaido, aún no ha terminado. Eso quiere decir que quién sabe, a lo mejor nos sorprende al final y todo siendo un villanazo, cosa que no creo. Por último, tan solo es mi opinión. Quédate si amas la serie y quieres pasar un rato escuchándome hablar de One Piece y no hace falta que compartas mi opinión. Siempre puedes dejar la tuya que será muy bien recibida en comentarios, con respeto claro. El planteamiento será este, vamos a hablar durante un buen rato de las cosas buenas y malas de Kaido y de por qué no lo considero un buen villano. En primer lugar, su personalidad, lo que hace sencillamente que te enamores del personaje o lo consideres bueno o malo en lo que quiera que haga. Esto representa quién es ese personaje, luego el interés que genera este villano, lo que también define lo buen o mal villano que nos parece un personaje que desempeña ese papel en la obra. En la sección de comparaciones lo compararé con otros villanos de One Piece y veremos en qué lo supera o se ve superado respecto a ellos, según mi opinión, aunque tampoco le dedicaré mucho tiempo. En esta sección será muy muy fácil ver sus puntos débiles. Su tripulación no afecta tan directamente y muchos pensaréis que lo incluyo por la opinión que tengo de su tripulación, pero como espectador afecta también a cómo ves a Kaido. Y por último un poquito de cosas buenas y malas, pros y contras que quiero comentar al final para hacer un pequeño resumen y no os quedéis solo con la mala imagen que va a parecer que doy de Kaido. Espero que el vídeo os encante y me ayudaréis muchísimo dejando un buen like, dejando vuestra opinión en comentarios y suscribiéndoos para apoyar mi trabajo. Muchísimas gracias y un saludo para Scorpion 11 Ultimate, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Sé tú el primero activando la campanita y te saludaré en mi próximo vídeo. Y ahora sí que sin nada más, comencemos con la personalidad de Kaido. Como ya he dicho, podría ser lo más importante. Está claro que el diseño es necesario para que un personaje te guste, pero hay personajes que tienen una gran personalidad sin necesidad de diseños totalmente locos. Y lo más importante, tener un buen diseño no te hace bueno o mal villano. Si no, está claro que Kaido lo sería. Mira qué imponente, tiene músculos en los músculos. Los jueves va al gimnasio a entrenar oreja. El diseño de Kaido no es discutible, pero su personalidad sí que sin a camas. Realmente me parece lo más grave en cuanto al personaje. Me parece un personaje muy, muy plano, que no dice mucho, ni con sus palabras, ni con sus actos. Creo que son contadas las cosas que Kaido ha hecho y lo construyen como personaje o le dan un trasfondo. En serio, pensadlo. Que luego voy a exponeros los únicos dos o tres ejemplos que hay. Pero bueno, comencemos desde su debut para ver si entendemos algo de cómo es este personaje antes de juzgarlo. Sabemos de él que rotó hace mucho tiempo a Gecko Moria. De hecho, esto se nos dice en Thriller Bark y lo vimos hace relativamente poco en Wano con un flashback. Sabíamos que era un yonko, que le llamaban el de las bestias. Epíteto, que todavía me hace reírme hasta fortalecer mis abdominales a su nivel. Y también que iba para Minecraft y Shanks le dijo que no. Y si Shanks le dijo que no, es que no iba a pasar por ahí. Pero la primera vez que le vemos es en el episodio 739 del anime. Y esta primera aparición debería decirnos mucho de lo que veremos de él y de cómo es. Es nuestra primera impresión del personaje. Pues vemos a la criatura más poderosa del mundo. Así es como le llaman en el episodio que es presentado, tratando de matarse a sí mismo, buscando un lugar en el que morir. Una criatura que no puede ni matarse a sí misma, así de poderosa se presenta. Que en un uno contra uno siempre ganaría a él, que es el más fuerte tanto en tierra, mar o aire. Y eso si lo pensamos es un gran spoiler sobre que sería un dragón que podría volar. Pero me da que hace mucho tiempo lo pasamos por alto. Vemos a un personaje fuertísimo, presentado como el ser viviente más fuerte, que desea morir. A quien no le importa si el aburrido mundo en el que vive es destruido y que quiere comenzar una guerra. Y si solo hubiésemos de Kaido hasta aquí, pensaríamos que es un personaje que quizás tiene un pasado interesante. ¿Alguna razón para odiar la vida? ¿Alguna razón que desconocemos para ser tan sumamente poderoso? Pensaríamos que está un poco loco también, tratando de quitarse la vida y no importándole el futuro del mundo en el que vive. Así que en resumidas cuentas diríamos, bueno, este tío es muy poderoso y está un poco para allá. No se parece a nada que hayamos visto en One Piece antes. Pero su siguiente aparición lo cambia todo. Kaido aparece frente a unos subordinados debiluchos típicos, vamos, cualquiera de su tripulación que no sea el tobirropo o calamidad. Le vemos hartándose a beber, enterándose de que Jack no pudo rescatar a un villano de verdad, Doflamingo. Esto hace que Kaido comience a llorar muchísimo. Sus subordinados se preguntan si de nuevo va a estar todo el día borracho y llorando. Por lo que podemos creer que esto es habitual, al menos últimamente, en ese tiempo en su comportamiento. Le hemos visto pasar de gritar que no le importaría que el mundo sea destruido, mientras nos comentan que con su fuerza quizás podría hacer algo así y que quería quitarse la vida a un tío escondido en su guarida bebiendo y llorando como un loco. En la primera escena se muestra al más fuerte del mundo, en la segunda a una persona muy muy débil mentalmente. Es todo un poco lío y puede parecer que en la segunda escena, en el episodio 779, llora porque no puede aumentar su tripulación con usuarios de Smile, lo que le adoraría a su objetivo, que es... Por lo sabido más adelante, conquistar el mundo y hacerse con el One Piece, usando si hace falta las almas ancestrales. El objetivo que cualquier villano de película podría tener, lo de conquistar el mundo, lo de encontrar el One Piece, pues no creo. Pero hay algo extraño en Kaido y es que más adelante en la historia alabó a ciertos personajes por su forma de morir, dándose en el punto más alto de sus vidas y quedando como leyendas, para los espectadores de One Piece sobre todo. Eso quiere decir que Kaido busca conquistar el mundo, lo que tendría sentido. Se ha tirado muchos años en Wano produciendo armas y también usuarios de Smile, que podemos considerar armas también, o más bien milicia, lo que le ayudarían a cumplir su objetivo. Pero si nos quedamos con lo otro que he dicho, no lo de que los supervillanos de películas de superhéroes busquen el One Piece, si a Kaido le han parecido impresionantes las muertes de algunos personajes a los que considera leyendas, es que los admira. Y de alguna forma Kaido se preocupa por la imagen que dejará en el mundo él cuando ya no esté, ya sea como su conquistador o con su muerte enfrentando a alguien poderosísimo y de gran relevancia para la historia. A Kaido sí que le importa la imagen que le llegará en un futuro, así que eso de tratar de quitarse la vida al comienzo no tiene mucho sentido, pues sus primeras apariciones fueron intentos de matarse y verle también ebrio llorando, proyecciones de su personalidad muy tristes, y contrariamente a todo esto, su objetivo de conquistar el mundo y quedar como una leyenda muriendo, cosa que no podría pasar si se quita la vida él mismo, entonces nadie lo recordaría bien, y no se parecería en nada a una de esas leyendas que él mismo admira. Lo importante de todo este rollazo Nakamas es que deberías suscribirte si has llegado hasta aquí, hazlo sin miedo. Lo importante es que por mucho que haya hablado de esto hasta ahora, poco vemos de este Kaido que estoy destripando. Kaido nunca demuestra quién es, es un gruñón, se enfada mucho, mira qué fuerte soy, cómo hago oreja los jueves en el gimnasio, pero ¿y qué? Luego no hace nada. Kaido no transmite nada. Kaido no transmite para nada, es un gran villano sinceramente, por muy imponente que le dibujen, por mucho que tenga la voz del Kyuubi, like si no lo sabías, no transmite nada de eso. Ha tenido casi 300 episodios para contarnos su historia y sus porqués, y podemos destacar, pues, poca cosa. Podemos destacar el golpazo a Luffy, pero eso tan solo es una demostración de su fuerza, y la fuerza, esa actitud patás, y la superioridad con la que se enfrentó al protagonista, sí que hablan del personaje, pero hace falta más. Kaido no transmite nada, se le ve enfadarse, gritar con cara seria, pero poco más. Pocas veces le hemos visto sonreír, pero menos veces le hemos visto hacer cosas que le den más profundidad. Es villano de One Piece porque ahora mismo vive en Wano, y porque es Yonko, claro. Y tal y como digo, pocas cosas me han llegado a alegrar o a sorprender de su personalidad, pero vamos con ellas. El momento en el que le dice a Luffy que qué clase de rey va a ser, sabiendo que Luffy es usuario de Haki el Conquistador, después de derrotarlo y dejarlo al borde de la muerte de un solo golpe, realmente no aporta mucho a su personalidad. Su gran fuerza y la imprimida en ese bastador golpe bastaron, luego solo tenía que poner una frase guapa, y después de hacerle eso al protagonista, pues algo de impacto nos causa. Pero simplemente es un detalle, ya está. Derrotar protagonista muy fácilmente y ya está, por su fuerza. Lo que más me ha gustado a mí personalmente, de la personalidad de Kaido, es tras su pelea con Oden. Kaido ganó gracias a las artimañas de la vieja que poseía la Mane Mane no Mi, por cierto, like si no recuerda su nombre. Esta se hizo pasar por Momonosuke, causando la distracción de Oden, y que recibiese un golpe de Kaido que le derrotaría. Kaido mostró personalidad y honor, en primer lugar, no sintiéndose orgulloso de mecer de esa forma rastrera. Estamos hablando de un personaje que es consciente de su poder, y le gustan las peleas en las que su rival tiene algo que aportar, ya sea por su nivel de poder o por su personalidad. Dos cosas que Oden derrotaba, precisamente. Es por ello que ganar con una artimaña no le sentó nada bien, aunque tampoco es tonto y quiso reanudar su duelo con Oden cuando ambos estuvieron recuperados. En realidad, quién sabe que hubiese podido pasar, ¿eh? Siempre se ha jugado con la idea de que Oden podría haber derrotado a ese Kaido de hace tantos años. Kaido eliminó a la vieja de la Mane Mane no Mi por tramposa, demostrando que él no pidió ni quiso a Aruda de ningún tipo para pelear con Oden. Lo hizo sin ningún miramiento, ni siquiera le vimos cambiar su rostro cuando se lo anunció a Oden. Eso me gusta mucho, y creo que a todos nos atrae. La idea de que los villanos tengan rasgos de la personalidad positivos, por así decirlo, cualidades que podríamos ver, o es más fácil ver, en héroes. Es por eso que el honor que mostró el rey de las bestias me encantó, y se nota que algo de aprecio siente por la figura de Oden y su muerte épica, pese a que fuese su enemigo. Eso es lo que más me gustó, sinceramente, y tal y como digo, pensad que son muchos episodios con Kaido en pantalla. Ha tenido centenares de oportunidades para mostrarnos más, y creo que no tiene la personalidad suficiente para engancharnos a todos y pensar que es un gran villano, aunque seguro que alguno de vosotros lo pensáis y estaré encantado de leeros en comentarios. Pero hay algo que sí que hace bien Kaido, gracias a su rasgo más superlativo, algo que nos genera mucho interés. Evidentemente es un personaje que despierta interés en los fans. Su diseño, como he dicho, es llamativo y nos gusta. Un hombre fuerte, badass... El jonko tiene algo que nos hace querer saber qué pasa con él, aunque Wano ya haya ocupado muchísimos episodios. El mismo Oda comentó sobre el manga que le sorprende que el arco de Wano no haya acabado aún, pues el responsable eres tú, así que tú sabrás. Dejando aparte lo de que es un jonko, por lo que está claro que su pelea con el protagonista va a despertar mucho interés en nosotros, le acompaña la fuerza de pensar que sea uno de los últimos rivales de la serie. Por lo que hay mucho hype, es un jonko y ver a Luffy enfrentándose con él, Big Mom, Shanks o Kurohige nos hace morirnos de ganas por verlo. Están en el escalafón más alto de la piratería en el mundo de One Piece y Luffy tiene que superarlos. Pero el interés de verdad viene por la cualidad que más demuestra a Kaido como personaje, su fuerza. Kaido es fortísimo, se dice que es invencible, demuestra su fuerza cada vez que aparece, aunque sea mandando a volar a sus subordinados. Cae en su debut desde a saber cuántos metros y no tiene ni un chichón. Ha sido sentenciado a morir demasiadas veces y aunque nunca ha sido liquidado, él mismo intenta matarse y ni siquiera puede. Kaido representa un poder altísimo en One Piece, una persona que no puede morir, que no puede ser derrotada. Algo parecido a menor escala vimos con Katakuri. Luffy se enfrentaba a alguien que estaba invicto, nunca había perdido, era un dios. Bueno, me corrijo, es un dios, pero siempre hay una primera vez, tal y como me dijo mi tío. El gran interés que genera Kaido es que sabemos que no puede perder, y hay otra persona que tampoco podría perder contra él, Luffy. El protagonista tiene que salvar a Wano, para ello va a tener que derrotar a Kaido y ya ha perdido una vez. Va a tener que derrotarlo y lo sabemos, no puede abandonar el país y dejarlo como está y menos cuando la guerra haya comenzado. Luffy tampoco puede verse mal de cara al final del arco, siendo que Keith u otro personaje derrota a Kaido y no sea él quien lo haga, porque queda poco de serie y Luffy tiene que dejarnos una buena impresión que nos prepare para verle como rey de los piratas en el futuro. Es una mezcla explosiva si lo pensáis. El protagonista, que es el protagonista, y ya ha sido acusado de plot armor contra Katakuri también, contra el personaje invencible que no puede perder. Esto, como todo, tiene su parte buena y su parte mala. Tal y como mencioné antes, puede causar polémica. El tiro puede salir por la culata y si Luffy acaba derrotando a Kaido injustamente o con un power up de repente, que al fandom por lo que sea no le caiga en gracia, Luffy será afunado. Ya lo vimos con las críticas y la polémica generadas por su pelea contra Katakuri. Si Luffy no hace las cosas bien, se va a venir polémica, mucho barulho en redes sociales y críticas a la serie, porque Kaido es inmortal, invencible, tiene unas orejas perfectas y es un Yonko. Así que mira algo bueno. Como villano tiene mucho interés por ese motivo, que podría ser un arma de doble filo y se acaba generando polémicas. Pero si lo pensáis, todo viene de su fuerza. Todo gira alrededor de que Kaido es muy fuerte y ya está. La única vez que para mí hizo algo genial en la serie, es cuando no ganó utilizando su fuerza. Ganó con trampas e hizo después algo honorable. Kaido solo brilla y genera interés por su posición como Yonko y por su cualidad más destacable. Y si me lo permitís, la más fácil de adjudicar a cualquier personaje que diseñes o escribas. Es que es muy fuerte. De acuerdo, no quiero dedicar mucho tiempo a esta sección porque las comparaciones son odiosas y tampoco me parece muy justo comparar a varios villanos de One Piece. Cada uno ha aparecido en un momento clave en la historia, en una parte del camino de Luffy para convertirse en el rey de los piratas y no tiene nada que ver un villano, por ejemplo, de Les Blue con Kaido, que podría ser de los últimos de la serie, además de un Yonko. Solo quiero remarcar casos en los que los villanos de One Piece han brillado por muchos aspectos. Aspectos en los que creo que superan a Kaido. Por ejemplo, uno que ha llegado hasta el punto de ser muy querido por parte del fandom, Doflamingo. Este errochaba carisma, se vio poderoso en su momento, puso en apuros a protagonista, su diseño mola, tuvo un arco entretenido y tenía ciertamente mucha personalidad. Doflamingo se alegraba por cosas, se reía, se enfadaba y mucho cuando era necesario, se creía una especie de elegido o Dios también, también por culpa de Trébol, pero era consciente de sus limitaciones, temiendo al mismo Kaido y las consecuencias de perder la fábrica de Smile. Doflamingo está claro que nos encanta por muchas razones, le he alabado tantas veces que no le voy a dedicar más tiempo en este vídeo. Rob Luchy también nos encanta la gran mayoría del fandom, se mostró por encima del protagonista en cuanto a poder, dando una gran rivalidad, un arco entretenido y una pelea que también generaba interés. Era un hombre de pocas palabras, pero supo despertar cosas en nosotros y en Luffy cuando fue necesario, hablando de matar a Nico Robin por ejemplo, o humillando a Luffy. Podría nombrar a muchos otros villanos que han aportado cosas a la serie, como Crocodile, o alguno de las películas pese a que no son canon, pero creo que el mensaje de esta sección del vídeo es el mismo que en otras, a Kaido le falta personalidad y ha tenido tiempo de sobra para engancharnos a su historia, y a quién es y cómo es él en realidad, más allá que un conjunto de músculos y fuerza. Y de verdad que os invito a todos a comprarle con otros villanos de One Piece, es un poco trampa ponernos a Flamingo porque se le considera uno de los mejores, pero compararlo con Crocodile, con Rob Lucci, con Foxy, con quien queráis. De acuerdo a los que conocéis mi opinión sobre su tripulación, pensaréis que he introducido este aspecto del personaje para que mis argumentos y mi mensaje coja más fuerza, pero no es así. No le restemos importancia a la tripulación o los aliados del villano a la hora de pensar también sobre él, algo de importancia tiene, están muy relacionados. Cuando piensas en el antagonista no piensas solo en él, también en el arco entero en el que apareció y brilló, también en sus secuaces, y lo que hicieron pese a ser en gran parte relleno por darle interés al arco. La tripulación de Kaido es un asco, tengo un vídeo entero expresando mi opinión, y no hablo del tobirropo ni las calamidades, está claro. Hablo de todos los soldados de relleno con Smile, personajes que tienen un aspecto que no merece la pena considerar como parte de la tripulación de un yongo. Los integrantes de la tripulación de Big Mom tienen que ver con su tema principal y lo representan, la comida, los dulces, postres, etc. Y sus poderes están relacionados con esto, con su tema principal. Pero en el caso de Kaido la gran mayoría de su banda no sigue en su tema principal. Los representantes al menos en cuanto a número de su tripulación no son bestias, son animales feos, que no han ganado un gran poder por comer un Smile. Y repito que no estoy hablando de las geniales Zoan del tobirropo o calamidades, eso representa muy bien a la tripulación de Kaido, pero son contados. Estoy hablando que Kaido, el de las bestias, estaba llorando porque sus amiguitos no pueden ser media cabeza murciélago o tener cola de león, o cosas peores que hemos visto en su tripulación, como el honorable hombre mosquito. Tienen pinta payasesca igual que los de Big Mom de menos rango, está claro. Pero Kaido se mostró destrozado, ebrio y llorando por no seguir produciendo Smile. No poder seguir creando abominaciones que le aportan, en mi opinión, muy poco poder a su tripulación. No puede ser tan respetado y fuerte y llorar por eso. No puede ser tan grande el conflicto entre la alianza de Lo y Luffy al inicio de dejarles sin Smiles, cuando luego se ha visto que con las Smile estaban creando verdaderos inútiles. Si hubiesen sido soldados de gran valor, hubiese tenido mucho más sentido, y de todas formas luego se habrían implicado por el tema de Wano, Momo, los Minx y todo. Pero que todo iniciase para que Doflamingo muriese a manos de Kaido, porque este no iba a poder contar con más mosquitos en su tripulación, en fin. Ya sé que el mensaje del vídeo hasta aquí deja en muy mal lugar a Kaido como villano o antagonista de One Piece. Por eso veo necesario hacer esto de pros y contras al final del vídeo, para rebajar la tensión del ambiente. Kaido no es el peor villano de One Piece, pero tampoco me digáis que es el mejor porque entonces, vamos, me vuelvo loco. Vayamos con cosas buenas y malas que tiene Kaido a modo de resumen. Yo no quiero condicionar vuestra mente ni convenceros de nada pese a todo lo que habéis escuchado hasta ahora. Tan solo es mi opinión, y de paso muchas gracias por llegar hasta esta parte del vídeo. Ya he dicho muchas contras, de mucho peso, como son su personalidad plana y que haya tenido tiempo sobra para demostrar quién es y aún no lo haya hecho. O que lo más destacable de personaje es que es fuerte y ya está. Su cualidad más representativa es su poder, un recurso bastante vago. Pero vamos con los pros. En primer lugar ya he dicho que es un villano o antagonista imponente, y esto es importante, y también está relacionado con su fuerza. Pero Kaido hace que te creas que es poderoso e inspira respeto por su figura. Que sea Yonko ayuda bastante a esto, pero se ha ganado nuestro respeto. También es bueno todo el interés que genera dada su invencibilidad, como he dicho antes. Lo que más me ha gustado a mí, su honor, cuando ocurrió lo de Oden con la vieja de la Maremane. Like si al final intentaste recordar su nombre. Y con el aprecio y respeto que parece que tiene al que una vez fue su rival. Y también, como pro, vamos a darle un voto de confianza. Podría haber hecho este vídeo cuando el arco de Wano haya terminado en el anime, pero no sé si en 2050 voy a seguir subiendo vídeos, la verdad, Nakamas. Por lo que un punto bueno o ventaja es que Kaido tiene la posibilidad de hacer cosas nuevas, mostrarnos quién es, remontar épicamente y generar interés en nosotros de otra forma que no sea su fuerza o posición como pirata. Aún pueden hablarnos sobre su pasado. Puede tener una derrota digna y sin polémicas frente a Luffy. Pueden pasar un millón de cosas. Y realmente me parece algo positivo. Kaido está a tiempo de cerrarme la boca, a mí el primero, y demostrar que puede ser un gran personaje de One Piece. La verdad es que tiene una oportunidad, aún le queda tiempo y esperemos que no la desaproveche. Y se trate simplemente de un tipo fuerte, con cuernos, que enfrentó a Luffy ocupando más de 300 episodios de la trama. Y hasta aquí llegaría el vídeo, Nakamas. Esto es hasta el día de hoy y basándome solo en el anime, lo que tengo que decir de Kaido como villano. Ya he dicho que es un molón y su diseño me encanta, de hecho es el personaje favorito de un amigo mío, así que si estás viendo este vídeo, que seguramente sea así, lo siento tío. Y nada, Nakamas, os agradecería a todos que si habéis llegado hasta aquí, dejaseis un buen like y os suscribieseis, porque eso ayuda muchísimo. Y quiero comprobar si este nuevo formato de vídeo, un tanto diferente, os está gustando. Y la forma que tenéis de hacerlo es con vuestros comentarios y amor en forma de likes y suscribiéndoos. Sin mucho más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, Nakamas. ¡Gracias!